Vamos a presentar a la señorita Ángela Leyva y al señor Johnny Lazarte. Hoy ya que las vi tan amigas, yo siempre dije que están re peleadas entre ellas. No, no, pero viste lo que uno se fantasea, ¿entendés? Como con los conductores de la tele dicen, ah, están todos peleados entre ellos. Me gustaría que piensen o vayan pensando algo, un tema juntas a capela, antes de terminar el programa de hoy. ¿Eh? Sí, uno que quiera, lo eligen ustedes, lo que quieran. ¿Puede ser? Sí, obvio. Hola, Marce. ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Cómo anda el novio, el mascarado que tenemos acá, ese que no habla? No, no tengo novio yo. Bueno, el chico que fue a comer la hamburguesa el otro día. Ah, Fran, Fran. Fran, Fran. Ahí se va. A ver, a ver, otra vez, ¿va a salir igual que siempre? Me da una... Me da tan... Pasó para pelo, ¿eh? Es que, ¿sabes qué me pasa? Sale con una actitud como, no sé, como que... Sí, pero... Pero, ¿le pasa algo? ¿Está bien? ¿Está bien? Hable, hable, diga. ¿Usted así salió con esa actitud de comer la hamburguesa el otro día? Yo creo que no llegó ni, no sé, ni a pedir la hamburguesa. ¿Usted así pide las cosas? ¿Me trae una hamburguesa? No sé. ¿Usted es así? Calculo que tiene otra voz. Sí, sí, sí. Sí, tengo otra voz. Y aparte de monosílabos, ¿puedes hablar otras cosas? ¿Puedes decir otras cosas? Puedo, sí, puedo. Perfecto. ¿Y cómo va la relación en esto desde ayer a hoy? ¿O algo? ¿Contacto telefónico o algo? Eh... Voy a dejar una rosa. ¿Cómo, cómo? Que hoy en el camarín le dejaron una rosa, pero no sabemos... ¿Una rosa? ¿Se hablaron? A ver, ¿me da su teléfono, por favor? Un minuto. ¿Qué? ¿Me da su teléfono? ¿Qué? Quiero ver el teléfono. ¿Se habló con ella? Sí. Ah, perfecto. ¿Y bien? Sí. Perfecto. ¿El teléfono no da? No, no da, no. Perfecto. Señores, pero le habló. ¿Cuál fue el diálogo? Ya vino a cortarme acá la señora. No, el teléfono no, Marce. Ya está. ¿Pero buen diálogo el de hoy? Buen diálogo. ¿Está creciendo esta relación? Estamos avanzando. Imagínate que... ¿E hizo olvidar a la mote? Nunca lo tuve a la mote en la cabeza. Nunca. La verdad que está ahí atrás, ¿viste? Sí, totalmente. ¿Y Fran está en tu cabeza? No voy a decirlo en tu corazón porque es muy pronto todavía. Es muy pronto para estar en el corazón, pero claro que sí, charlamos. Charlamos casi todos los días. Qué lindo, qué lindo. Es lo que cuesta para que hable, ¿no? No, espera. Es una persona como lo vemos acá, porque yo lo conozco poco, lo veo mucho de trabajar acá, pero no he tenido la oportunidad de hablar mucho con él. ¿Es así tímido en la relación también? ¿Sos más bolas de llevar la voz cantante? Sí. Sí, valga la redundancia. Sí, totalmente, totalmente, es verdad. Bueno, bueno, vamos a ver, usted la rompe bailando, acá la tiene que hacer.